IWA se presenta este sábado a las 8 y 30 de la noche en el Coliseo de Yauco. Guerra en parejas, cuando los hermanos en la malicia Dennis Rivera y Noel Rodríguez se enfrentan ante la compañía elite, el gerente general Joe Bravo y el campeón mundial Shane de Glamour Boy. Lucha de desventaja sin descalificación, ordenada por el gerente general, el búfalo Bison Choca, ante la conexión árabe Hardham Calafi y Zair Arafat. Revancha por el campeonato mundial en parejas, la doble R, Richard y Romeo retan a la compañía elite, Dangerous Rick Stanley y The Future Hall of Fame Gilbert. Lucha de recompensa por el campeonato del Caribe, el diabólico defiende ante el tanque dominicano bacano. Lucha Hardcore por el campeonato de Puerto Rico, Ricky Cruz defiende ante el bolo de Red Bulldog. Guerra en la Stream Combat Division, cuando Atomos se une a Empio y chocan ante Vertigo y Lash. También estarán en acción los Kongs y otras megaestrellas. Entrada general 10 dólares, niños velores de 10 años 5 dólares. ¡Tes!